¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, en Telemadría han estado hablando precisamente de lo que va a hacer Carmen Barfagón. Parece ser que iban o van o tienen pensado tomar medidas legales contra Joaquín Campos por lo que parece ser indicar que habría dicho en un canal de YouTube, en el compañero Triun, y habría dicho algo tal que así, que habría platificado toda la habitación con papel film y eso demostraría la premeditación, con lo cual los recursos que están intentando hacer, esto complicaría, ese relato complicaría un poco más, aún más el hecho de que puedan recular y el hecho de que mediáticamente, pues, esto se está haciendo viral, estas declaraciones en medios digitales y demás, como por ejemplo estáis viendo aquí en La Razón, que vamos a ver exactamente qué es lo que dijo Joaquín Campos y vamos a ver la reacción de Corbacho, bueno, hablando de qué medidas va a tomar Carmen Barfagón, ¿vale? Bueno, Daniel Sancho plastificó previamente la habitación donde murió Erwin Arrieta, un movimiento que podría demostrar la premeditación en el crimen del cirujano colombiano, evidentemente, si hizo todo hecho con el papel film, es porque tenía pensado, lo compro para proteger la habitación, ¿no? Por si, bueno, evidentemente iba a sangrar que hubiera la menor huella posible, aunque es verdad que al final intentó chapuceramente limpiarlo de algún modo, e incluso los periodistas que estuvieron días después del asesinato dentro de la habitación decían que había reto de sangre mal limpiados, ¿no? Bueno, siempre ha resultado muy curioso la cantidad de bulos que se sacaron del sumario de manera interesada que resultaron ser eso, simples mentiras. Primero que habían aparecido el torso de Arrieta. Bueno, ya hemos comentado en otros vídeos que ha habido muchos errores y muchas declaraciones que hizo Big Joe, sobre todo fue en la época de Big Joe, en las cuales, bueno, se precipitaron en dar información que no era real, lo cual fue completamente falso. Y luego el famoso cuchillo con ADN de tres personas que simplemente fue el que Daniel cogió del menaje de la casa y que tenía restos de él. El de Arrieta y de la empleada del hotel que lo manipuló cuando al día siguiente hacía las habitaciones. Luego está el asunto de que el fiscal había comentado off the record, fuera de cámara, que iba a ser imposible demostrar la premeditación, lo cual sería después de que se demostró también como una mentira interesada que se lanzó al ruedo mediático enferborizado por recibir más carnaza. Pero lo que ha pasado desapercibido es parte del informe policial perteneciente al sumario donde se explica claramente que Daniel Sancho, en sus primeras declaraciones tras haber sido formalmente detenido y donde reconoció el asesinato y descuartizamiento de Edwin, aseguró a la policía que antes de la llegada del cirujano colombiano, el bungaló número 5 del complejo hotelero Bugain Villas había preparado todo el espacio para acometer su plan plastificando suelos, paredes y todo el mobiliario con los cientos de metros de papel transparente que adquirió al día siguiente los almacenes de Copangán. Y vamos a ver también ahora a continuación, como os digo, cómo lo explica, creo que era Corbacho, si no era Corbacho era Galeacho, me estoy confundiendo, Galeacho en Telemadrid. Ahora lo vamos a ver. Bueno, con este dato se vendría a demostrar que tras el macabro suceso prácticamente no existiría restos de sangre de arrieta en toda la villa ya que Daniel reconoció que plastificó toda la estancia a una altura de más de 2 metros, lo cual también habría ayudado a dejar el espacio impoluto. Además, todo el cambio de parecer de desancho que se produjo a partir de su tercera declaración, primera ante el juez, donde aseguró que ambos se pelearon ya que arrieta intentó violarle. Bueno, no habrían tenido el más mínimo valor durante el juicio que se celebró el pasado mes de abril dado el informe policial perteneciente al sumario que explica con pelos y señales las explicaciones del acusado de cómo lo organizó todo. Bueno, tras esta información, asumiendo que Daniel aseguró que tenía la habitación preparada para cometer su plan, se deduce que Edwin debió estar vivo un máximo de media hora y consiente solo unos segundos que fue el tiempo que debió dar a cruzar el umbral de la puerta, preguntarse qué hacía toda la estancia plastificada y comenzar a ser golpeado. O sea, fijaros, es escabroso solamente pensar que entras en la habitación y la ves plastificada y entras y no te da tiempo ni de pensar y es qué pasa aquí. Evidentemente, esto indicaría que si esto estaba preparado de antes, evidentemente ya sabía o ya tenía pensado Daniel quitarle la vida, en este caso, a Edwin Arrieta. Bueno, esta exclusiva apareció en el programa de YouTube de Triunars que ha conseguido traducir alta irandés las más de mil páginas del sumario. Ahora sí, vamos con información de Telemadrid en el caso de que Carmen Valfagón parece que anuncia que va a presentar acciones legales contra Joaquín Campos por precisamente esto que acabamos de leer. Vamos a ello. A tres semanas de conocer la sentencia de Daniel Sancho, la publicación del periodista Joaquín Campos en la que asegura que el chef plastificó con papel transparente en la habitación donde murió Edwin Arrieta, ha desatado una guerra con la defensa de la familia. Carmen Valfagón, representante y portavoz de la familia de Daniel Sancho, muy enfadada, que va a demandar que va a tomar acciones legales contra este periodista Joaquín Campos. A ver, y diréis, bueno, ¿y por qué va a hacer esto? A ver, si ya ha acabado el juicio, si ya, a ver, si se sigue haciendo ruido mediático con cosas que están en contra de la defensa de Daniel Sancho, se entiende que si Carmen Valfagón y el equipo de abogados de Daniel Sancho denuncian a Joaquín Campos, Joaquín Campos se retracta y pide disculpas, asustado por la demanda que le pueda caer, se entiende que esta información quedaría anulada y seguiría teniendo quizás opciones, no entiendo, para que Daniel Sancho se siga pensando que a lo mejor no fue premeditado. Pero claro, con esta información que salta hace escasos días, pues Joaquín Campos puede ser demandado por la defensa de Daniel Sancho porque le pueden fastidiar bastante en el caso de que todavía con este recurso pueda cambiar algo. La razón no la ha puesto. Empecemos por ahí, ¿vale? Que la ponga, me dice Joaquín. Que a lo mejor saca el todo. Venga, que la ponga. La letrada insiste, el papel que compró el chef en ningún caso fue para plastificar el lugar donde terminó con la vida del cirujano, lo que demostraría una presunta premeditación por su parte, mientras la estrategia de la defensa pasa por demostrar que la muerte de Edwin no fue en ningún caso planeada. En todo el sumario de todos los informes policiales no aparece nada relativo al papel film. Solamente la imputación de que se compre el papel film para envolver las piezas del cadáver de Edwin a bien. A ver, este audio lo único que me da a entender es que Carmen Balfagón cometa y un error porque dice, no, 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 no. No lo compró para plastificar las paredes, sino para, digamos, entre comillas, embalsamar las partes de Edwin Arrieta, ¿no? Sí, de algún modo, si lo ha comprado para eso es porque pensaba matarlo, ¿no? Da igual, ¿no? Da igual si fuera para la pared o para, digamos, las partes del cuerpo, pero si lo pensó para una cosa o para la otra, da igual. Al final es lo mismo, ¿no? Había premeditación, sea para una cosa o para la otra, ¿no? O es que está un poco fuera de contexto, no lo sé. Por su parte, el periodista se reafirma y dice que tiene pruebas de que en sus primeras declaraciones el propio Sancho reconoce esta actuación. Voy a contarte lo que me dijo Joaquín. Se habían comprado tantos rollos que sobraron rollos después. Después de haber puesto todas las paredes de la casa, el suelo, etcétera, recubierto, incluso después de haber cubierto el cadáver con este papel. Dos versiones y una pregunta sobre la mesa. ¿Para qué compró Sancho este material? Bueno, pues precisamente acabó bastante interesante el segundo episodio, bueno, sí, el segundo episodio, el episodio 1, porque el anterior se llama Cero, bueno, que era una especie de resumen de Rodolfo Sancho de HBO Max y, bueno, veremos qué es lo que responde con respecto a esto. ¿Para qué compró los cuchillos? Dice Rodolfo que para cocinar y le pregunta, bueno, ¿y por qué no compra comida? Espectante, ¿no? Espectante de ver cuál es su respuesta, mi gente. Lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Queréis que Carmen Balfagón y, bueno, los abogados de la defensa de Daniel Sancho van a tomar medidas con Joaquín Campos? ¿Queréis que Joaquín Campos, llegado el momento, va, como dice Galeacho en Telemadrid, a enseñar más pruebas para tapar a boca? Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.